Hola amigos, yo soy Felipe. Yo soy Diego. Y les damos la bienvenida a Guías Viajeros. El día de hoy visitamos la reserva orquideológica El Pahuma. Bien amigos, luego de esa linda experiencia en la ruta escondida con mi buen amigo José, a quien le mando un fuerte abrazo, el día de hoy damos inicio a una nueva aventura. Esta vez con mi amigo y colega Diego de Ecuador Explore. Diego, bienvenido. Gracias Felipe por la colaboración. Encantado de este trabajo en conjunto con Guías Viajeros. Síganos en todas las redes sociales como Ecuador Explore y obviamente a los chicos siempre hacia adelante. Bienvenidos. También recuerden amigos que Guías Viajeros es un espacio colaborativo, así que si eres guía de turismo o amante del turismo, simplemente te gusta viajar, escríbenos que juntos podemos vivir nuevas experiencias. ¡Comenzamos! Partiendo desde Quito, pasamos por la entrada a la reserva Purulagua y el pueblo de Calacalí, donde si disponen de tiempo, pueden conocer el monumento original a la mitad del mundo. Después deben tomar la vía Calacalí de Independencia y en una hora aproximadamente, en el kilómetro 43, encontrarán el ingreso a la reserva. Si van en bus, deben tomar cualquier cooperativa que se dirija hacia el noroccidente desde el terminal Ofelia por un valor de un dólar con cincuenta. El nombre Pahuma viene del Quichua, que significa cabeza o cerro plano debido a la forma de sus montañas. La reserva cuenta con una extensión de 375 hectáreas y una altura que va desde los 1.600 a 2.700 metros sobre el nivel del mar. La temperatura promedio es de 17 a 18 grados centígrados. Pahuma se encuentra en el ecosistema conocido como el bosque nublado, en donde las nubes provenientes de la costa ecuatoriana chocan con la cordillera de los Andes. Esto mantiene todo el ecosistema húmedo y siempre verde, y a la vez es fuente de agua para toda la región. El bosque nublado también es conocido por apoyar una comunidad biológica excepcionalmente diversa de plantas y animales únicas en el planeta. De hecho, los bosques nublados andinos albergan más de 10 veces la cantidad de especies endémicas que los bosques de la Amazonía. El Pahuma forma parte de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino, recientemente declarada por el UNESCO en el 2018. Tiene 286.000 hectáreas de entreterreno compartido con otros países y en el Ecuador representa el 31,3% de la provincia de Pichincha. La Reserva también forma parte del Corredor Ecológico del Oso Andino, distribuido en las parroquias del noroccidente de Pichincha. Cuenta con una extensión de 60.000 hectáreas y su objetivo es la conservación de esta especie única en Sudamérica. También queremos, amigos, mostrarles especies representativas y útiles que se pueden observar fácilmente en la Reserva del Pahuma. Por ejemplo, hacia acá tenemos el árbol de sangre de Drago, que seguramente ustedes lo conocen, ya que de este se extrae la resina rojiza, que sirve para cicatrizar las heridas. También es antiinflamatorio y buenísimo para la picadura de los mosquitos. Y hacia acá tenemos la palma de cera, que como les comentamos en videos anteriores, se la utilizaba antiguamente para la elaboración de los ramos en la Semana Santa. Ok, chicos, nos encontramos aquí frente a una especie muy particular y fácil de reconocer aquí en la Reserva, como lo es el helecho arbóreo. Al ser un helecho, su reproducción es mediante esporas, por lo cual no tiene ni semillas ni frutos. Lo que parecería ser su tronco se conoce como rizoma. Esta especie data de la época del Carbonífero, por lo cual nos encontramos realmente ante fósiles vivientes en esta hermosa Reserva. Desde el parquedero tomaremos el primer sendero, que nos llevará hacia la cascada del Gallo de la Peña. Posteriormente tomaremos el segundo recorrido hacia la cascada Pacay. Finalmente tomaremos el recorrido hacia el Refugio del Oso, donde dormiremos en esta noche. Entre los principales atractivos de la Reserva podemos mencionar a las orquídeas, que son flores muy llamativas, ya sea por su aroma, su color o su tamaño. En este sitio podemos encontrar unas 300 en estado silvestre, donde 9 son endémicas. Pero, ¿y cómo diferenciamos las orquídeas en esta zona tan extensa? Pues es muy fácil, ya que las orquídeas tienen una particularidad, poseen tres cépalos y tres pétalos. Pero uno de estos pétalos es modificado y se lo conoce como labio o labeles. Adicional, aquí en la Reserva del Pahuma no solamente podemos encontrar orquídeas grandes y fragantes como esta, sino también podemos encontrar algo súper chévere, que son las micro orquídeas. Flores tan pequeñas que crecen sobre las hojas. Además, contamos con hermosos senderos, los cuales se encuentran muy bien señalizados. En estos senderos vamos a poder realizar actividades como observación de aves, como el gallo de la peña, colibríes, el pájaro carpintero, entre otros. Como les dije, los senderos están muy bien señalizados. El primero del día de hoy, el gallo de la peña. Llegar nos toma alrededor de 10 minutos en un sendero de dificultad baja rodeado de naturaleza verde y exuberante. Se pasa primero por unas pozas perfectas para tomar un refrescante baño. Finalmente, se llega a la cascada Gallo de la Peña de 25 metros de altura. Un lugar cargado de buena energía en donde hasta el día de hoy se realizan rituales de sanación. Y luego amigos, a disfrutar de esa hermosa cascada de Gallo de la Peña, vamos a continuar con el segundo sendero, que es el que nos llevará hacia la cascada de Pacay. Así que, ahí nos vemos. El sendero es de baja dificultad y al ser zona de anidación de aves, recomendamos caminar en silencio. Se encontrarán con más bellas caídas de agua y finalmente, luego de 20 minutos, llegarán a Pacay, una asombrosa cascada de 45 metros, perfecta para refrescarse y tomarse muchas fotografías. Chicos, hemos caminado ya alrededor de 15 minutos desde el inicio del sendero. Y estamos aquí ya en esta ye, vamos a tomar hacia la derecha, sendero Las Orquídeas. En alrededor de una hora y media llegaremos a nuestro lugar en donde vamos a pasar la noche con Felipe. Recomendaciones, traer, si es posible, repelente de insectos y también venir livianos de peso, básicamente porque está el camino empinado, pero súper divertido. Amigos, ya no estamos lejos de llegar al refugio, esperemos para un ratito para que puedan observar la belleza de paisaje que se encuentra detrás nuestro, el bosque nublado, muy muy bonito. ¿Qué te parece, nublado? Bien, espectacular, 6 y 10, con la ultimita luz del día, espectacular, gracias a la pachita, estamos pasando súper bien. Amigos, ya llegamos al refugio, estamos a 2700 metros y nuevamente les recordamos si van a subir, háganlo ligeros y sobre todo si no saben ubicarse muy bien en el bosque, por favor suban temprano para que lleguen con buena luz. Eso chicos, por ahora todo perfecto, nos disponemos ya a prender la fogata para hacer la comida de la noche, el día de mañana les mostramos las cabañas y nos vamos a unos senderos precolombinos. Eso amigos, hasta mañana, chao. Amigos, buenos días, ya amaneció, aquí está la cabaña en la que pernotamos, este es el refugio del oso, que se encuentra en la parte más alta de la reserva del Pahuma. Bueno, ahorita les voy a mostrar un poquito cómo se ve por dentro. Aquí está amigos, entonces como pueden observar, el refugio es bastante, bastante grande y cuenta con algunas camas, entonces pueden venir un buen grupo de panas a pasarla súper chévere por acá. También cuentan con letrina, entonces no le van a hacer a la del misionero en el bosque, tienen todas las facilidades, así que vengan amigos y disfruten de un hermoso paisaje. Hola chicos, buenos días, súper linda mañana, comenzamos con toda la energía, hemos ya desayunado y nos dirigimos directo a las actividades. Primera del día, sendero del oso, nos dirigimos hacia los senderos precolombinos. Comenzamos. Amigos, en estos senderos de la parte alta de la reserva, seguramente ustedes van a ver muchos árboles bastante grandes, conocidos como árboles emergentes, que se encuentran repletos de otras especies de plantas. A estas se las conoce como las plantas epífitas y son justamente especies que al ser muy pequeñas, tratan de alcanzar las partes altas de los árboles para obtener luz solar y hacer la fotosíntesis. Por si acaso, no son plantas parásitas. Amigos, también en los senderos nos podemos encontrar con las bromelias. Como ustedes pueden ver, son plantas que tienen como una forma de tanque. Las hojas se encuentran plegadas. Lo importante es que estas son verdaderos ecosistemas, ya que en su interior almacenan agua. Y aquí se desarrollan insectos, como las arañas, también ranas. Y las bromelias más famosas que conocemos, la piña. Chicos, luego de una hora de caminata desde el refugio, hemos llegado finalmente a los caminos precolombinos, conocidos como culuncos. Estas formaciones fueron realizadas como rutas de transporte y comercio por culturas aborígenes de la zona, principalmente los yumbos, quienes se asentaron en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Ya en la época republicana, Gabriel García Moreno establece el impuesto al aguardiente. Y este camino se convierte en principal ruta de contrabando del mismo. Respecto al nombre culuncos, la tradición oral nos cuenta que cuando se contrabandeaba por aquí el aguardiente, se lo hacía en recipientes de caucho conocidos como perras, que producían un sonido parecido a culum-culum. Y al ser estos caminos profundos, generaban un eco que se escuchaba a larga distancia. Al ser caminos ancestrales y al encontrarse prácticamente intactos en este sitio, se puede sentir la energía del paso del tiempo en ellos, una experiencia extraña pero emocionante. Se cuenta también que están habitados por un ser de la naturaleza con forma humana, pero cubierto de hojas, musgo y líquenes, conocido como el sacharruna, considerado el guardián del bosque. También es importante mencionarles amigos, que los yumbos se centraron en esta zona en los años 400 a 600 después de Cristo, y su declive se da principalmente por la erupción del volcán Guahuapichincha en el año de 1660, haciendo que los sobrevivientes se trasladen hacia el oriente ecuatoriano. Bueno chicos, ya hemos visitado los culuncos, tomamos nuestras cosas y nos dirigimos a la parte baja, en donde los propietarios nos van a dar más información sobre este lugar. No se olviden de dejar el sitio, por favor, como lo desean encontrar. Hola, buenas tardes, mi nombre es Maritza Lima, soy parte de la familia Lima de copropietarios de la Reserva Orquideológica del Pauma. La historia del Pauma, hace 20 años la familia vino con un objetivo de extraer madera del bosque. Luego decidimos dedicarnos a la conservación y gracias a algunas entidades que nos han colaborado, nos han apoyado, hemos logrado con este objetivo de conservar. Tenemos el restaurante que nos ofrece, que ofrecemos comida típica, como los caldos de gallina, secos de gallina, bolones, trucha. También tenemos los senderos que nos llevan a las cascadas. Tenemos un sendero que nos lleva a la parte alta de la montaña, donde hay un refugio, que es conocido como la guarida del oso. Tenemos miradores y las cascadas que nos quedan muy cerca del carretero, cuarto de hora, media hora. Ofrecemos área de campi, también tenemos un kiosquito donde ofrecemos los snacks. Y los precios para la reserva son muy confortables. Tenemos todos los de bioseguridad para que nuestros turistas estén confiados y no les pase nada. Este es un negocio familiar que nosotros lo estamos llevando a cabo para nuestras futuras generaciones. La familia Lima los espera que nos visiten en la reserva, está muy cerca de Quito, para que ustedes puedan respirar aire puro y se contacten con la naturaleza. Gracias. Hasta aquí el video del día de hoy, chicos. Ha sido un gusto estar en esta colaboración con los chicos de Guías Viajeros. Esperamos les haya gustado el video. Denos like, compartan nuestro material y suscríbanse. También si van a viajar, amigos, por favor, no olviden respetar todas las normas de bioseguridad. Eso sería todo. Les agradecemos y recuerden que con Guías Viajeros conocerán lugares seguros que seguro disfrutarán. Hasta luego.